raíz cuadrada de 26 es racional o irracional si la raíz cuadrada de este número 26 sale exacto entonces sería racional y si no irracional a ver veamos habrán dos números iguales que multiplicado usted de 26 a ver probemos 5 por 5 25 falta para llegar a 26 entonces probamos con el siguiente número que es el 6 6 por 6 36 me pasé de 26 verdad entonces no salió exacto no hay dos números que multiplicados de de exactamente 26 y como no es exacto entonces raíz de 26 es irracional no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa